La continuación del seminario Saber Hacer hacia una metodología de las prácticas integrales está enmarcada en una visita que hizo el profesor Humberto Tomasino para venir a dar un seminario de posgrado en la Facultad Veterinaria. Entonces organizamos una actividad conjunta con la Procedetaría de Agricultura Familiar de la Facultad Veterinaria, Adult y la Procedetaría para charlar acerca de una experiencia piloto que vamos a hacer de un programa de prácticas universitarias integrales. Es una frase que hemos acuñado que es que para que la extensión se jerarquice debe disolverse en la enseñanza y la investigación. Entendemos que ese es el camino, que tenemos que ir hacia pensar cómo la extensión orienta estratégicamente las actividades de enseñanza e investigación y entendemos que tenemos que hablar de prácticas universitarias que cumplan las funciones estatutarias. De una forma lo que nosotros decimos de la extensión es una guía que nos permite aprender en forma concreta procesos en los cuales después los estudiantes van a vivir y que no necesariamente siempre los aprenden durante la trayectoria educativa. Entonces lo que decimos es, bueno, esta experiencia en territorio que tenemos con actores sociales, con organizaciones, hace que nosotros podamos prefigurar una actuación universitaria, una actuación profesional, que si no fuese así a través de la extensión, nosotros estaríamos esperando a que el graduado se formara para trabajar en situación real. Eso es lo que no queremos. Pero además la posibilidad de que la universidad se comprometa con los procesos en territorio en el cual conviven. Se comprometa con las grandes problemáticas territoriales, regionales, nacionales, en las cuales esa universidad pública está inserta. Se comprometa con la construcción de conocimiento, no con una construcción aislada del saber popular, del saber de las organizaciones con las cuales se vincula, de los movimientos, sino de la posibilidad de coproducir conocimientos, la posibilidad de aprender y enseñar, la posibilidad de poder generar alternativas que no salgan solo del gabinete, sino que sean construidas desde realidades concretas en alternativas que se coproducen. Esa es la idea de la extensión. Esta idea es la extensión crítica, la posibilidad de dialogar, de que haya un diálogo de saberes en donde el saber académico, científico, se articule críticamente con los saberes populares para saberes nuevos de transformación, y de transformación de la realidad y de formación de nuestras estudiantes y estudiantes.